Cada que López Obrador nos dice que en su sexenio ya no pasa lo que pasaba antes, su hijo José Ramón López Beltrán se encarga de recordarnos que sigue pasando. El presidente dice que ya no hay corrupción y resulta que la casa donde vive José Ramón en Houston pertenece a un contratista de Pebex. El presidente nos habla de austeridad y resulta que la casa gris de José Ramón tiene una alberca de 23 metros de cine privado. El presidente critica las extravagancias y unas horas después de ese discurso del quinto informe, José Ramón López Beltrán es el anfitrión de una suntuosa fiesta para su hijastra, la hija de Caroline Adams, su esposa. Yo sé que esto no va a salir en muchos medios de comunicación, que lo van a tratar de esconder, pero esto va más allá de los arreglos del presidente con muchos medios de comunicación. Esto está en todas las redes, es un escándalo. El fiestón en Culiacán, Sinaloa, que no tuvo nada de austero.